Hola amigos y seguimos aquí en locos y sueltos y prepárense que en cualquier esquina nos podemos tropezar Miren ahora este personaje bastante particular y después me cuentan Gracias amigo, gracias señor, muchísimas gracias Ay señor, ay señor, ay señor, disculpen ¿Puedes caminar? ¡Claro! Oye, no te pongan eso, no te pongan eso Venga la propinita ahí Oye, no te pongan eso, muchacha Tranquila, dale, dale ¡Ah! 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 ¿Qué onda? ¡No! 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 Señor, una pregunta a mí, ¿podrías filmar un minitito? Es nuestra luna de miel. ¿Nuestra luna de miel? La primera. Te van a pasar tantas. Acá, acá. Así nos sale todo el fondo de allá. Está bien, no te preocupes. ¡Está bien! ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? ¡Hola, Cegra! ¡Para empezar! ¡Para empezar! ¡No, no, no! ¡Aquí no! ¡Se llevo preso! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Está bueno ya! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nunca persigue para llegar a él! ¡Dale, leí! ¿Va a ser el niño aquí o va para el hotel? ¡Va a ser aquí! ¡Para mi suegra! ¡Para mi suegra! ¡Para mi suegra! ¡Suegra! ¡No, yo no quiero ir preso! ¡Está bueno ya! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Joder, lo veí! ¡No te preocupes, mi amor! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, siga! ¡No, siga! ¡Me metes preso! ¡No, siga! ¡Espera! 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 ¡No, está bien que está loca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En fin, no! ¡No, no, no! ¡Nos, siga! ¡Now, siga! ¡No, siga! ¡No, siga! ¡No, siga! ¡No, siga! ¡No, siga! ¡No se desenfoque la cama! ¡No, siga! ¡No! ¡Ahora te lleven la policía enseguida! ¡No, siga! ¡Oh! Una vuelta, allá, allá. ¿Subaron un poco? Pues relájense, tómenlo con calma y vean esta pequeñita broma que les preparamos en un teléfono público. ¿Tu dirección? No te vayas, espera. ¿Tu dirección, por favor? Por favor, huelgue el teléfono. Por favor, huelgue el teléfono. Ahora, señora, ¿qué no está usted? Le llama el teléfono número 1, por favor, señora, número 1, señora, señora. ¡Señora! No te vayas, no te vayas. Llamé completo, por favor. Hola. Hola. Llamé completo, por favor. Mónica. Por favor, huelgue el teléfono. Por favor, por favor, mira, puede hacer una llamada de cualquier parte de los Estados Unidos. Por favor, por favor, por favor, chica, no se vayan. Mónica. ¿Quién es? No se vayan a teléfono. ¿Dónde te buscas, señores? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Operador? Operador, señora, soy yo el teléfono a quien le habla. Aquí en Estados Unidos los teléfonos tienen vida propia. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Por favor, chica, no se vayan. ¿Quieres hablar a mi casa? ¿A la casa? Comuníqueme con mi casa ya que es tan inteligente. Un momentico, por favor. No hay nadie en casa. ¿Cómo sabe? Ya llamé. No le di el número. Pero lo imagino. ¡No toques el teléfono! ¡Señor! 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 Quiere el teléfono, por favor. ¡Cuéllelo! ¡Cuéllelo! ¡Sin miedo! ¡Cuéllelo! ¿Puede colgar que quiere hablar? ¡Pero quiere hablar! ¡Cuélgue usted! ¡Pero! ¡Abre! ¡Abre! ¡Cuélgue porque quiere hablar! ¡No, señora! Por favor, retire ese teléfono. Que va a tardar en 5 segundos. ¿Qué le sirve de comer? ¿Saben qué quieren de comer? ¿No sirve de comer a Coca-Cola? ¿No sirve por otra mesa eso? No, no puede ser. Espera de un... ¿No es Coca-Cola? Sí, tiene todas las razones, hermano. Y de comer, ya va. Para mí, me trae una capreza salada. ¿Y qué le vas a comer? ¿Portolona? ¿Qué número? ¿49? ¿49 y la 10? Si quieres, si quieres me cambien. No, 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 que cambien. Es Coca-Cola. Le pone yela a mi mirada. ¿Y el suyo quieres en el puño? Ok. Colona y capreza. ¿Algo más? ¿Quieren algo más? No, ensalada le pedí yo. ¿Y la Coca-Cola? Ah, ¿no le traje la Coca-Cola? No, y yo no quiero sándwiches. Le pedí una ensalada. Capreza. ¿Qué les pasa a ustedes, Juan? No, es que soy nuevo viejo y si usted dice algo me votan, por favor. No, pues oye, entonces haga las cosas bien porque yo te pedí una ensalada, ya tengo tiempo, estoy en hora de trabajo. Ya, 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 un momento. ¿Me estás amando el pelo para mí? Mante. No, mira, que va a ir mal. Te veo la cara. ¿Estás subido? Es que además no hay ensalada ni lo que pido. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Yo puedo hablar con el manager. ¿Quieres hablar con el manager? Sí, por favor. Pero me van a votar, viejo. Está bien. Voy a hacer la orden como me la pidió, se lo juro, se lo juro que la voy a hacer. La vuelta. Estúpido, estúpido, estúpido. ¿Qué trae? Que no me diga que eso es para mí porque me voy a hacer un pleito con él. Necesito hablar con el manager, por favor. Porque no es lo que te pedí. ¿Me estás tomando el pelo de hace rato? No, 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 no. Necesito hablar con el manager, yo no estoy teniendo eso. Bueno, es que manager soy yo. Llámame al manager que quiero hablar con él. Es que ya le digo, hoy tomé el puesto de manager. Y me hizo falta. Y si viene, caballero, nunca lo he visto aquí. Es tu primer día, ¿cómo me vas a haber visto aquí? Y llévate eso y no vuelvas. Llámame al manager. Ok. ¡Ay, cuidado! No, yo no me voy a ir. Si llevo todo lo que tengo aquí, como el estúpido es más que está tomando el pelo. Las Coca-Colas. No, pero suspendo todo, por eso no vamos, si no hace tarde. Si, necesito hablar con mi hermano, yo no quiero nada. Pero me van a botar, muchachos. Es que a nosotros nos van a botar en la obra, se me interesa. Es tu problema, no es mi problema. Yo necesito hablar con la persona encargada del restaurante y yo no quiero nada. Tengo 25 minutos aquí. ¿Se me hace entonces un último favor? ¿Qué favor te va a estar haciendo? Allá hay una cámara. ¡Gracias, muchachos, muchachos, muchachos!